hola audiencia buenas tardes no pues ahorita vamos a hablar de un gran amigo luis garcía de radio mojarra pues estamos transmitiendo desde aquí desde la ciudad de orlando florida donde él estuvo y realmente me ha conmovido lo que pasó en el pueblo de mazatepec la región del estado de puebla el norte la sierra del norte de puebla realmente él tiene muchos seguidores y soy su fiel seguidor también de amigos radio majarra luis garcía que estuvo con la que buena aquí en en orlando y estuvo trabajando en norcarolina un saludo al luis de radio mojarra bueno y lo que le pasó que ya regresó a la ciudad de méxico ya no continuó con la construcción porque dice que que no tenía las escrituras del terreno como él lo dijo realmente pues soy su fiel seguidor y lo he seguido desde hace unos años tres años cuatro años estaba buscando aún un viajero que se llama charlie cine one y de repente salió él cuando estaba en el salar de uyuni en bolivia y en argentina en las nieves de allá de ushuaia argentina entonces empecé a seguir a luis garcía me gustó su proyecto de cómo él ayuda a las personas y ahorita me conmueve con lo que él está pasando lo que le pasó pero realmente él como es una persona pública y me encantan sus vídeos entonces él ha explicado de los terrenos que que hay en la ciudad de méxico y otros estados circunvecinos de la ciudad de méxico que te venden terrenos con estafas no se hacen la estafa que te lo venden y de lo quita entonces él sabía esa situación y él lo ha comentado e incluso hizo un vídeo en donde de cualquier cosa que pasaba él se retiraba de ahí no sabemos si él ya estaba como reaccionando a a la situación inclusive siguió construyendo en el bello pueblo de mazatepec allá en el estado de pueblo realmente pues pienso que el amigo luis garcía tú ya sabías este ahí sabes conoces conocedor de de comprar tierras o inclusive tú hiciste una bonita casa allá en la ciudad de méxico entonces tú sabes que siempre para tener un buen una buena propiedad y que pueda valer mucho dinero es tener la escritura que no cualquier gente lo tiene hay a quizás personas de mucho dinero o clase media que sabe de eso en las ciudades si se usan las escrituras para cualquier problema que te quieran invadir el terreno entonces tú sabías de esa situación ya eres conocedor de hace tiempo entonces yo creo que luis garcía siento decirte que te dejaste llevar por tu emoción eres una persona muy alegre muy emocional a cada cosa que haces lo haces bien siempre le echas gana a tus proyectos tanto de los carros de los autos que salen a tus viajes y cuando supe que ibas a construir una cabaña en el mirador pues te quedó muy bien siempre te proyectas en tus sueños en todo lo que tú quieres en la vida y eso es parte de la felicidad del ser humano luis realmente yo pues en mi canal estoy hablando de política entonces ahorita pues se me ocurrió hacer un vídeo al amigo luis de radio mojarra que es originario de guanajuato pero se creó en la ciudad de méxico entonces pues tú eres conocedor de todo eso lo que tuvieras hubiera prevenido es no dejarte llevar con tu emoción realmente en los pueblos mucha gente no tienen escritura así te lo digo mucha gente nada más tiene un documento del pueblo de la agencia municipal con el comisariado de vidas comunales entonces yo no sé cada estado es diferente yo soy de otro estado entonces a gran amigo luis pues se le saluda y ese restaurante quedó muy bonito el mirador ni se diga todos sus proyectos que él hace tal y como lo sueña lo ha hecho hacer su estación de radio en el adentro del camión fue estupendo mucha gente quisiéramos hacer el sueño como él realmente poco lo logramos y él pues vive de esa felicidad pero luis te recomiendo que para la bota no te dejes llevar de tu emoción simplemente pregunta lo primero que tienes que preguntar es la escritura y quiero verlo y si dice que no desde ese momento no puedes tú sabes que no debes de iniciar un proyecto pero yo sé que lo hiciste con intención de ayudar a un pueblo a la gente que le dabas comida le dabas este la oportunidad de que ellos fueran felices en su momento como tú lo eres con ese gran corazón de un campeón que se proyecta y hace las cosas te admiro luis soy tu fiel admirador y seguidor mando un saludo a la distancia hasta la ciudad de méxico ya que nosotros estamos acá en el gabacho como tú dices un día que tú andes por la baja o por los san luis que según tú decías que iba a ser él la otra ruta pero el luis me gusta verte tus vídeos sigue así como eres ayudando a las personas así como vas viajando por temporada lo haces muy bien yo creo que eso es lo tuyo donde tú pasas siempre dejas huella dejas cosas buenas a las personas y como la bandería de rayón de chiapas toñito todos esos que los ayudaste o sea que tú le miras a la persona con afecto y le das la oportunidad tal y como te pasó con el herrero el muchacho que nadie lo quería contratar porque hablaba mal de él que él era un borracho como tú lo dijiste comentaste hoy tú no ves eso como es la persona tú ves el trabajo y la gana que le pone y a veces la persona necesita un empujoncito de que tú creas en ello y tú eres grande que tú crees en la gente luis de radio mojarra se le manda un gran saludo a la distancia desde orlando florida y que sigan los proyectos espero tú verte viajar toda la república mexicana como lo has hecho yo pienso que si vas a ir a la baja será otra vez al amor te vas por otra ruta que pasas por tijuana de ahí bajas a la baja sería tienes unos grandes amigos allá y tú lo sabes yo te seguí cuando fuiste a la baja el señor que cantó a la canción de sonora de sus ojos a los negros nunca me pierdo tus vídeos siempre a luis de radio mojarra te mando un saludazo y un abrazo yo pienso que necesitas conectarte contigo mismo hay algo ahí en ti quizás en tu ser estás a un 50% bien eres honesto honestidad como con el chilango que le entregaste el dinero eso no cualquier persona lo hace eso te admiro de ti tu honestidad eres leal pero tienes que entender que en este mundo donde vivimos de cien o mil personas hay uno honesto imagínate entonces yo sé que estás mal ahorita quizás lo estás pasando mal por lo que te pasó allá algunos pequeños problemas pero necesitas encontrarte contigo mismo con tu alma conectar tu alma todo tu ser primero está Dios el alma y el espíritu entonces son como un triángulo tienes que encontrarte contigo mismo y estás bien yo sé que estás bien la pasaste más algún tiempo con tu salud pero ahorita estás bien necesitas encontrarte contigo mismo dijiste que vas a hacer algunos me vas a meter a yoga o algo así que escuché entonces Luis haz lo que tengas que hacer respeto tus creencias lo que tú quieres hacer tú eres como el rey vida Luis donde tú pasas escuchan tu voz ahí quedas siempre yo sé que Mazatepec aunque tú no estás tú dejaste muchas cosas buenas ahí en Mazatepec como lo hiciste en Chiapas como lo has hecho en La Baja como lo has hecho en por Yucatán le das la oportunidad a la gente pero eso sí te digo no toda la gente es como tú eres grande mi Luis saludos desde Orlando y un día quisiera voy a hacer cuando vayas a La Baja o cualquier viaje que tú vas a emprender con lo que tú acomodes tus cosas en tu casa a lo mejor voy a estar ahí para apoyar en tu proyecto saludos Luis como tú dices nos vemos hasta la próxima adiós un abrazo 3 2 3 2 2 2 3